Así podamos desarrollar el tema. Buenas tardes líder, ¿cómo va todo? Muy buenas tardes. Paul, qué alegría. Bendición, bendición. Dios te bendice, abundante bendición. Gracias por aceptar nuestra invitación. Usted es como un tío para nosotros, lo conocemos desde mucho antes de nacer. Nuestros padres son amigos desde hace muchísimo tiempo y ustedes han seguido ese camino de éxito tanto en la ingeniería como en el mundo de los negocios actualmente. Y eso ha sido una bendición para todos. Hoy tenemos un tema súper interesante que, como estaba diciendo, ya lo coloqué aquí, cómo crecer en la economía de inteligencia artificial es un tema que es sumamente actual y esa es la idea. Ir conociendo un poco más cómo podemos generar mejores y mayores ingresos con ideas actuales. Entonces, yo, tal como habéis hecho anteriormente, serviré de moderador tanto para las preguntas nuestras como para las preguntas que haga el público y muy bienvenido. Bien, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, Paul. Gracias a la familia Sid Vázquez Internacional, que sé que soy internacional. Y gracias a todo el público que tiene la oportunidad de ver este live. Qué bueno. Muchísimas gracias por aceptar. Ya entrando, vamos a entrar en materia para que nos puedas rendir estos 55 minutos, 56 minutos, 55. Gracias a todo lo que se han ido conectando. Primero vamos a definir qué es inteligencia artificial para luego entrando en materia con el tema. Muy bien. Pero antes que todo, déjame decirte algo para que las personas que están presentes puedan quedarse con algo, que recuerden algo. Me acuerdo de cuando era limpia botas, o sea, cuando limpiaba zapatos, cerca de 13 años, venía subiendo al mediodía, no había comido, me desayuné bien, pero eran dos y media, por la avenida 30 de Marzo, casi esquina 27, ahora donde inicia la San Martín, y ahí había un local que vendían ciertas cosas, pero siempre que yo pasaba limpiando zapatos, con la cajita para limpiar zapatos, yo veía que había un esqueleto plástico, prácticamente a un año, pero se veía, por un día pasé frente a frente, porque tenía una tarjetita, un letrero, y yo quería leer qué era. Y cuando leo, el letrero decía lo siguiente, como tú eres, yo era. O sea que como tú eres, yo era. Como yo soy, tú serás. Y eso todo el tiempo, en la vida, me ha hecho correr. Me ha hecho correr para no quedarme atrás. Quiero saber qué es lo nuevo que hay, para no quedarme atrás. Hablando sobre inteligencia artificial, hace varios años, que vengo dando conferencias, tanto en el pabellón de la fama, como en los seminarios internacionales, sobre la Cuarta Revolución Industrial. Pero que inicia dentro de ese paquete de la robótica con inteligencia artificial. Entonces, para poder entrar bien claro con respecto a la Cuarta Revolución Industrial, es bueno saber que uno de los puntos detonantes ha sido el desarrollo y el auge de la inteligencia artificial. Ese término se acuñó en el año 1956 por John McCarthy, donde él dijo con respecto a la inteligencia artificial, puso ese nombre, que es la inteligencia llevada a cabo por máquinas, por medio de algoritmos. Esa palabra grávense, por medio de algoritmos. En ciencia de computación, una máquina inteligente, ideal, es un agente flexible. ¿Qué dice con eso? Es un agente flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea. o sea que es un sistema con una máquina que va a hacer lo que hace el ser humano. Dice, el término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita, una máquina imita las funciones cognitivas, después yo le voy a definir cognitivas, que los humanos asociamos con otras mentes humanas. Por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad, gracias a Dios, de percibir, percibimos que tú y yo tenemos un like para un público. Percibimos eso, ¿verdad que sí? ¿De Paul? ¿Verdad? Claro. Podemos razonar tú y yo de tomarte una bebida ahora. Podemos razonar que yo te vi y yo, bueno, tienes una dentro de poco y yo me tomo otra. Está bueno. O sea, para nunca. Claro. Está bien. O sea, podemos percibir eso. Podemos razonar que si tú te tomaste una bebida muy buena, ¿por qué? Yo no, de tomarme también si te va bien y como nadaste mucho a toda velocidad hoy en el mar que te vi, te fuiste alante, te fuiste alante, eso que está tomando algo que le da energía, ¿verdad? Podemos razonar que se ríe. Podemos razonar nosotros. Podemos aprender, ¿cierto eso? Podemos aprender nosotros, los humanos, y podemos resolver problemas. Proviene y se da el caso que la inteligencia artificial actualmente puede también percibir, razonar, aprender y resolver problemas. Wow. La inteligencia artificial. Y no comete los errores humanos. Para nada. Es 100% prácticamente exacto. No se queda dormido, no tiene problemas maritales, no tiene problemas personales. No sale embarazado, no sale permiso, 24 días en el día disponibles para trabajar. Pero es interesante. Está bien. Ya que mencionó, me pareció interesante que mencionó el algoritmo, ¿qué viene siendo? Porque uno utiliza, uno ve, escucha el algoritmo, algoritmo en tal cosa, yo conozco algoritmo en las redes sociales, pero ¿qué viene siendo en este caso algoritmo? Bueno, el término algoritmo viene de antes de Cristo, antes de nuestra era común. Y fue creado por los griegos junto con la lógica. Los árabes se fueron por la aritmética, pero ellos se fueron por la lógica, por el algoritmo. Actualmente, el algoritmo ¿qué es? Es un conjunto ordenado de operaciones, operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar solución a un tipo de problema o cualquier tipo de problema. Eso es inteligencia artificial. Y es un sistema que como percibe, como razona y aprende, todo eso hace, tiende a aprender de nosotros y cuando interactúa con otro termina sabiendo más que nosotros de ese tema. De hecho, Google desarrolló un juego yo hay una conferencia en el 2017 en el pabellón de la fama sobre el juego de ajedrez contra el juego de go y para el ajedrez ya se había creado un software para poder ganarle a un ser humano y se lo ganó, acaparó, se lo ganó, cartó. pero con el juego de go chino no se podía, excepto Google desarrolló con inteligencia artificial lo que se llama Alpha Go y los maestros del Go que no le pueden ganar a Alpha Go dice que ella aprende por sí misma sola y desarrolla juegos que ellos nunca habían visto porque tiende a razonar y tiende a percibir y tiende a aprender wow eso es para que vayamos sabiendo cómo cómo está controlado el mundo entonces pero antes que todo antes para continuar ahí para que se pueda entender ahora porque todo esto viene muy bueno van a haber muchas oportunidades ahora muchísimas fabulosas como muchos años no las veíamos hacía muchas oportunidades en todos los sentidos pero para que pueda aprender y sea flexible como el sistema de inteligencia artificial la función cognitiva para dejarlo claro qué significa eso es una facultad que solamente la teníamos los seres vivos para procesar información a partir de la percepción el conocimiento adquirido o sea la experiencia y características subjetivas que permiten valorar la información eso consiste en un proceso tales como el aprendizaje el razonamiento la atención la memoria la solución de problemas y toma de decisiones los sentimientos eso es el ser humano el ser humano tiene capacidad de conocer con todos los procesos mencionados antes con todos no todo no tiene no tiene sentimiento como tú llamas inteligencia artificial no tiene sentimiento verdad o sea es lo único pero después todo claro pregunta pregunta nuestro hermano Vladimir su sobrino que entonces si no si no es peligroso esto si no es peligroso que que algo aprenda tan rápido que luego nos termine haciendo daño esa es mi buena pregunta Vladimir gracias por preguntar actualmente hay científicos que están trabajando con que se regule y se mantenga una ética porque puede ser que en el futuro se salga un poquito de camino entonces se está trabajando en eso con varios científicos del mundo muy buenos reconocidos para que eso se maneje bajo control ¿está bien? ok o sea que por ahora por ahora no hay peligro en ese sentido mi siguiente pregunta va dirigida de la siguiente manera va a haber redundancia ¿por qué debemos aprender la nueva forma para ganar dinero? ay que buena pregunta la pregunta es ¿por qué debemos aprender las nuevas formas para ganar dinero ¿verdad? afortunadamente y afortunadamente vamos a trabajar desde la casa nuestra ¿se entendió eso? vamos a trabajar desde la casa utilizando inteligencia artificial a nivel de procesos industriales las manufacturas industriales va a ser robotizada casi completa en todos los países desarrollados con inteligencia todo entonces lo más importante ahora dentro de la nueva economía que tenemos porque ya está número uno es parecido a lo mismo que tiene la inteligencia artificial ¿qué tiene la inteligencia artificial? tiene algo fundamental te digo ahorita es flexible el ser humano debemos ser flexible para entender que yo siendo ingeniero que terminé los 20 años y pico no iba a seguir siendo ingeniero toda la vida y con un buen empleo tenemos que ser flexibles a veces uno estudia una carrera universitaria y cree que uno va a vivir toda la vida de la carrera ser flexibles de entender que hay que estudiar una carrera hay que terminarla más que en todo el tiempo hay que seguir estudiando y terminar la carrera pero hay que ser flexibles de que ya no es con nuestro esfuerzo y nuestra capacidad mental que vamos a trabajar vamos a tener un aliado es como tú ahora mismo para cualquier país o cualquier pueblo de república dominicana y tú digas voy para tal lugar y solamente tienes que hablar de verdad que sí y te lleva directamente al lugar cierto o falso eso 100% cierto eso se logra con la inteligencia artificial bien antes estaba el tom tom pero que eso tenía mucha dificultad pero esto es muy preciso entonces ser flexibles para entender que hay otra manera para producir dinero dos se necesita acción masiva en lo que vayamos a hacer trabajar lo más que se pueda en China China está robotizando casi todas muchas industrias y las universidades en China están trabajando con inteligencia artificial artificial y tienen un método un método y me acordé de tu padre que trabajamos muchos años juntos y era que entrábamos a las 6 de la mañana o a las 7 y eran las 11 de la noche y estábamos en la fábrica todavía todos los días hasta el domingo tu mamá Julián no veía a Victor ni Ana me veía a mí las universidades chinas trabajando con inteligencia artificial tienen un sistema llamado 996 ¿lo conoces? nunca lo he escuchado 996 significa que entran a las 9 de la mañana los jóvenes que están trabajando en las universidades con inteligencia artificial 9 de la mañana salen a las 9 de la noche 9, 9 9 AM hasta 9 PM ¿cuántos días? por 6 días lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo solamente libre me acordé cuando Victor sí y yo trabajábamos juntos y otros muchachos más claro y el tercero uno es flexible dos acción masiva tercero aprender más que en todos los tiempos debemos aprender lo nuevo ¿cómo producir dinero ahora? diferente a conseguir empleo antes o tener un negocio abierto el día entero ¿cómo producir dinero ahora? hay que aprender claro excelente estoy anotando un poquito algunos puntitos importantes para el que se ha ido conectando de último minuto aquí nos preguntan sobre la definición de inteligencia artificial Xiomara muchas gracias por la pregunta quizás al final haremos un resumen ya lo habíamos contestado de todas maneras este live se quedará grabado y lo puedes consultar nuevamente pero continúa la conversación para que puedas aprovechar al máximo lo que estamos hablando también nos pregunta nuevamente nuestro hermano Vladimir que también va muy conectado con lo que iba a preguntar yo y que si no cree que en un futuro la gente pierda su trabajo por avance de la inteligencia artificial el mismo Vladimir pregunta lo mismo que si por toda esa manufactura ¿qué haremos los humanos? bueno lo que pasa es que ahora vamos a tener mayor oportunidad para producir dinero claro tenemos un microchip aquí arriba en el neocortez ahí arriba del ser humano tenemos un microchip que no tienen los animales normales no lo tienen ellos tienen un cerebro retil se llama retiliano y un cerebro límbico limitado que tienen supervivencia y tienen ciertas emociones ya eso pero el ser humano desarrolla el neocortez que el cerebro neocortez que el que piensa el que sueña que desarrolla esperanza ahí vamos vamos a tener que trabajar más con el neocortez desarrollando una inteligencia que tiene que ver con que hay algo existencial de por qué existo por qué por qué yo nací por qué nací a qué se que mamá y papá se enamoraron hubo algún contacto y yo nací uno no elige ser pobre ni rico ni elegir que los padres estén sanos o enfermos no elegimos pero si ahora nosotros con el neocortez si podemos elegir qué queremos hacer y le voy a dar un dato para que no vean que no es de mí yo solamente soy un facilitador ahora consíganse un libro hay una parte gratis en google o lo pueden comprar de andrés o pen jaime en el año 1987 junto con un equipo del miami herald ha escrito varios libros dentro de ellos uno este sálvese quien pueda es el título él es un periodista investigador de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial ahí le puede contestar que la mayoría de la carrera están siendo modificada a una velocidad de aceleración máxima incluyendo periodistas son los que más han sufrido él decía antes teníamos cinco camarógrafos con teleprompter cinco mientras yo daba la charla o la conferencia o la entrevista ahora tengo cinco teleprompter y no sé de qué lugar me dirigen cinco los cinco robots que tengo aquí al frente y me dicen solamente saluda en la cámara tal ahora chequeate la cámara tal ahora despídete de la cámara tal y no vea nadie ni saben ni de dónde la están dirigiendo eso es inteligencia artificial por eso muchos periodistas buenos se están yendo a trabajar desde una habitación de la casa es así es así salve a ser quien pueda yo le voy a dar ahora el método que hacemos tu papá y yo para no depender ni de abrir un negocio ni de cerrarlo y mucho menos ser empleado es así aquí nos pregunta nuestro gran líder amigo de Santiago empresario también por lo visto Wilfredo Domínguez por lo visto la mayoría de carreras de oficio van a desaparecer en cuáles oficios o conocimientos se debe aprender para ganar dinero en el futuro la carrera mucha la mayoría no van a desaparecer realmente van a seguir lo único es que en las diferentes carreras ahora si es un periodista debe aprender a usar inteligencia artificial para trabajar si es un médico suponga un cirujano debe aprender a trabajar con inteligencia artificial van a va a haber más personas van a poder vivir más años y la persona va a tener como médico cirujano aprender a utilizar robots aquí hay un dealer un empresario que nos que nos dio una charla en el colegio quisqueya habíamos como dos mil hombres y pico del grupo de maús de la iglesia católica y él acababa hace como dos veces de venir o sea llegó desde estados unidos lo habían llevado de emergencia poco tiempo antes porque los cardiólogos de aquí dijeron si se queda aquí muere tienen que llevárselo y se lo llevaron en un avión privado pero al vuelo es un empresario y él dice que él no sabe cómo llegó pero llegó lo llevaron lo chequean rápidamente revisan todo hay que operarlo dice el bendito dios a los dos tres días yo estaba ya listo para volar otra vez y me operó un robot gracias a dios que fue un robot dice él o sea están operando con robots la universidad de stanford Wilfredo está recibiendo según un periodista científico para investigaciones de inteligencia artificial le están está recibiendo tiene un presupuesto de seis mil trescientos millones de dólares seis mil trescientos millones de dólares solamente para investigaciones científicas en todas las áreas entonces el médico no va a perder el trabajo sino que ahora tú vas donde un cardiólogo con mucha experiencia y muchos años y hay un jovencito cardiólogo ahora recién graduado que la gente no va a querer ir a donde ese cardiólogo porque es muy nuevo va a donde le tiene muchos años ahora ese joven tiene la oportunidad como profesional de la medicina como cardiólogo de tener un sistema de inteligencia artificial ahí al lado y si el médico en el caso imaginario ha podido consultar ponle un millón de personas en su vida ponle cinco millones ponle diez millones que no lo va a hacer en su vida un cardiólogo el sistema de inteligencia artificial ahí al lado tiene informaciones de más de quinientos millones de consultas de ese mismo caso y es más preciso el joven con inteligencia artificial entonces no va a desaparecer el trabajo va a haber mucho más personas con la oportunidad de trabajar con inteligencia artificial y poder trabajar se necesitan médicos profesionales en todas las áreas ingenieros ahora hay nuevos nuevos métodos para generar dinero cuáles o cuáles son cuando hay un fabricante el el precio del valor terminado 22 a como uno compra de un 100 en realidad lo más que sale por un 8% un 8 es la manufactura ahora va a salir más barata porque como son robots el mundo el mundo es China que es China te voy a dar un dato hablando sobre China los tenis Adidas Adidas en el 2016 17 lo sacaron de la China para fabricarlo en Alemania y en Estados Unidos porque porque lo hacen lo hacen con robots e inteligencia artificial la China se está yendo a robots puros con inteligencia artificial para poder competir con el mundo entonces por tanto vamos a tener productos mucho más baratos de un 8% de su precio comprado y ese 92% ahora Wilfredo Paul y yo o cualquiera que está viendo esto podemos beneficiarnos como parte de eso si lo compramos para nosotros un producto X tenemos que generar dinero por eso claro y si compartimos con otras personas en una plataforma ellos también pueden tener la oportunidad de ganar más dinero que en cualquier carrera o cualquier profesión es así es así inclusive aquí nuestro nuestro líder nuestro líder nuestro padre Víctor Cid que son los dueños de esta cuenta yo solamente la la administro aquí nos dice que nuevas opciones aparecerán para realizarse desde la casa ese era un buen ejemplo un buen ejemplo porque como dice este uno se va beneficiando de ese tipo de conexiones la idea es conectarse con las personas correctas y por eso estamos haciendo este tipo de conversatorios para que las personas sepan que existen opciones o sea existen opciones para tú producir desde ahora esa es la idea de todo esto o sea de que no te quedes rezagado ni pensando qué va a pasar con todo esto cuando puedes ser productivo desde ya entonces aquí también de hecho también inclusive mi pregunta iba dirigida a eso entonces ¿cómo podemos empezar desde cero a trabajar con la inteligencia artificial? simple muy simple todos tenemos un celular en las manos ¿cierto? tú y yo estamos yo estoy en un celular y tú también o una tablet o un iPad claro Facebook Instagram Whatsapp utiliza inteligencia artificial con muchos algoritmos con muchos algoritmos tienen reconocimiento facial tienen huella tienen de todo todo pero todo eso es parte de los algoritmos claro gracias 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 está bien entonces podemos beneficiarnos simple hay aplicaciones existen ya app aplicaciones donde tú puedes conectarte a una plataforma para comprar la necesidad tuya de la caja supongamos porque si la manufactura sale por un 8% promedio pongale que sea un 10 que sea un 15 pero no pasa el viaje ese restante dinero que queda ahí podemos compartir o pueden compartir beneficios con nosotros ahora cualquier producto que utilizamos nosotros en la casa que entre a mi casa los supermercados y los entendidos en consumo y ventas considera que cada hogar nuestro es como una pepita de oro pequeñita pepita de oro supongamos donde nosotros vivimos cercano aquí en Arroyondo tenemos Galería 360 Diamond Mall Agora Mall ¿verdad? tenemos una sirena dentro de Galería 360 pero tenemos un supermercado Pola muy cerca tenemos dos supermercados nacional uno en Arroyondo y otro en el Nascua y por cerca los dos tenemos muchas gasolineras todos los bancos comerciales están todos 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 hasta las 9 de la noche en la zona oriental hasta las 5 de la tarde aquí es hasta las 9 de la noche ahora yo pregunto ¿por qué no instalan un banco comercial de todos los tipos en un pueblo supongamos para ponerte un caso Yamasa ¿por qué en Yamasa no ponen un supermercado así? ¿por qué no instalan todos los bancos? ¿por qué? es una buena pregunta ¿verdad? claro realmente ahí no hay ahí no hay pepita de oro suficiente aquí hay mucha en abundancia todos los supermercados lleno nosotros ahora estamos entrando productos a la casa donde el 92% el porcentaje que se queda se quedaron otros con ese dinero de la distribución de lo que yo estoy usando en la casa desde el cepillo dental la pasta dental ¿de acuerdo? yo uso rasuradora uso un una crema para afeitar un aftershave utilizo una batata silvestre con vitamina C utilizo yo tengo hoy puesto polvo líquido y polvo suelto porque yo lo uso ¿de acuerdo? entonces no uso champú claro pero en la familia lo usan pero por ese consumo que se hace en casa se genera dinero la persona va a tener número uno recuerden ser flexible en la distribución donde está el dinero debe aprender que lo que entró por la puerta de su casa le esté dejando ingresos y que no sea egoísta la el trabajo 996 aquí no hay que hacerlo tan fuerte aquí vamos a tener mucho tiempo hoy estábamos nadando mar abierto verdad que sí pero yo fui ayer yo he ido como cuatro veces esta semana a nadar porque todo tengo todo el tiempo porque el celular lo tengo siempre me tiro una foto con lo que estoy tomando y yo estoy consumiendo y yo estoy consumiendo algo que es de mi negocio y me están pagando por eso y la idea cuál es entonces que podamos aprender de ese 92% a tener beneficios claro qué pasará aquí pregunta nuestro nuestro usuario aquí nuestro seguidor qué pasará con aquellas personas que se resistan a esto siempre van a haber personas que se resisten y eso no es malo y eso es bueno porque cada quien tiene libre albedrío ¿de acuerdo? y la persona no tiene que hacer lo que hace otro sino lo que cree que es conveniente para esa persona y para su familia si la persona considera que resistirse es bueno y que su economía es buena y sigue bien no tiene que porque hacer otras cosas que sigan resistirse es del ser humano ¿de acuerdo? y eso no es malo eso no es malo claro una persona estudió una carrera depende de qué hace esa persona estudió una carrera para trabajar en una industria y puede ser que trabaje como empleado o puede tener un negocio de servicios porque te voy a dar un dato se habla de la situación actual como se le llame ahora y la gente considera que eso es demasiado grande eso es percataminuta aquí se le llama en dominicano perdónenme las palabras niño niño de seno o de teta lo que está pasando ahora ya venía desde antes y ahora con el acelerador metido la robótica con inteligencia artificial impresión 3D reconocimiento facial tecnología 5G el ser humano resistiéndose a eso no puede vivir ni de común ahora si se resiste no está utilizando un teléfono inteligente un smartphone tiene un maquito que hasta para comprarlo es difícil está buena eso está buena entonces entonces llevándome todo eso llevándome todo eso uno tiene que ser ingeniero licenciado en médico para hacer todo esto o un ciudadano común puede aprovecharse de esta tecnología preguntan por ahí existen existen varias inteligencias y una de ellas se llama la existencial según Richard Garner profesor de Harvard en 1983 diseñó eso los tipos de inteligencia para el ser humano y una de ellas se llama la existencial no hay que tener una carrera universitaria para tú tener grandes sueños esperanza fe de que puede conseguir algo y la certeza de que lo puede conseguir de acuerdo porque yo te voy a dar un dato no sea lo que se dedica pero suponte que sea un una persona jugador jongronero Albert Pujol que le va a él ni le viene a aprender pero la gente donde él invierte dinero tiene que usar eso para que siga aumentando el dinero y no solamente eso anteriormente yo que soy un gran fanático de los deportes ahí se aplica al 100% eso anteriormente una persona solamente tenía que pararse en una caja de bateos va un jongron como usted dice y empujar una cuanta carrera y ya tenía unos cuantos miles de pesos y no importaba a veces inclusive la humedad ahora no ahora tiene que saber el pitcher que viene que pone recta que viene por el piso entonces todo eso son métricas todo eso es inteligencia artificial el que no se adapta todos los proteros que no se han adaptado a eso se han tenido que retirar con menos de 35 años cuando anteriormente quizá uno llegaba a 40 o 42 años la película Moneyball de Brad Pitt lo explica lo explica a la perfección o sea eso a la perfección porque dice como anteriormente la persona se regía por 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 puro instinto deportivo y ahora inclusive los gerentes generales y los managers anteriormente eran ex peloteros ahora son personas que se han dedicado al estudio de la inteligencia de las métricas actuales para poder sacar el provecho de situaciones que ya no son tan deportivas sino situaciones tal como usted ha dicho algoritmos que puede pasar si hago aquello y como como lo estudio ya un hit no se da por casualidad el hit ya no se da por instinto se da porque yo sé que ese pitcher hace tal o cual cosa o sea realmente es algo muy muy que ha evolucionado bastante pero para ayudar un poco ahí Steve Jobs y Bill Gates Michael Dell no hicieron carrera universitaria y se convirtieron de la persona más importante y más rica en el mundo de acuerdo o sea que no es que tienen que hacerlo así sino que es un medio ahora mismo para la mayoría donde es importante insertarse yo tengo aquí a una a una persona que está viendo esto que se le fue ¿dónde está? aquí está que la esposa mía tengo aquí a una persona que está viendo esto desde el fuego ya 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 aquí está listo perfecto perfecto aquí tengo ya nos quedan unos unos 10 15 minutos vamos a aprovechar con una última pregunta y con todas las preguntas que ustedes tengan esta es mi última pregunta de la nueva inteligencia humana que usted mencionó como Richard con Richard Gardner ¿cuál considera que más van a desarrollarse en estos tiempos? bueno vamos para que estemos bien ahí como tenemos tiempo y poder ayudar a que la persona cree desarrolle una conciencia no una disciplina no es la disciplina de conciencia de darse cuenta de lo que está pasando hay diferentes profesiones ¿verdad? y cada una encaja en una de las nueve inteligencias supongamos la visual la visual espacial en donde uno puede visualizar recrear y manipular espacios mentalmente arquitectos diseñadores obra de teatro cada la 50 mil cosas la gente puede ver reflejar tú que eres fotógrafo tú tiras fotografía ¿verdad? y la gente los avideos a la gente le encanta por tu gran profesionalidad entonces te busca porque tú tienes esa inteligencia tú puedes estudiar cualquier carrera en cualquier activa buena porque tú vienes con una buena base en el bachillerato terminar de suma con un lado o mano con un lado de más todo lo que tienes tú tienes una buena capacidad en diferentes áreas pero en esa tú estás en la parte visual muy bueno es una inteligencia pero pregúntate tú cuáles cambios hemos tenido en los últimos tiempos si yo hubiese quedado siendo fotógrafo como hace cinco años atrás fuera igual para nada para nada entonces va variando tú estás sacándole provecho a la inteligencia artificial segundo naturista entender la naturaleza en diferentes áreas como detectar distinciones clasificar especies etcétera donde ahí entran los médicos bioanalistas diferentes carreras en esa área diferentes áreas tú puedes irte por ahí ya actualmente un radiólogo ahora existe imaginología hace en una imagen y detectan 50.000 cosas actualmente ya hay en Stanford en la universidad de Stanford con un presupuesto de 6.300 millones de dólares sacan una radiografía para llevársela al médico ¿verdad? que el médico la ve ahora tú agarras un celular ¡clar! con una aplicación ¡fuá! sube a la nube ¡el minuto! viene para atrás y te dice tiene un nódulo en tal sitio sistema linfático intoxicado cáncer con una foto de un de un sistema de radiología una placa y el médico tiene resultados al instante porque llega al médico el médico ya no está viéndolo ahora le dice todo así está ahora el médico ahora puede recibir una consulta de alguien fabuloso un médico que tiene muchos años muy bueno pero ahora un joven con inteligencia artificial tiene miles de millones de consultas de ese paciente con pacientes parecidos en lo que se llama la inteligencia lógico-matemática que tiene que ver con todas las ingenierías ya los ingenieros están aprovechando la inteligencia artificial para hacer sus cálculos ya no se matan tanto trabajando existe lo que se llama la corporal kinestética ¿verdad? donde coordina tu mente y cuerpo deportista quien sea gana mucho dinero con eso pero es una inteligencia existe la lingüística verbal donde puede encontrar palabras correctas ahí están los abogados ahí están profesores de lenguas etcétera personas que tienen facilidad para ser traductores etcétera tenemos entonces la inteligencia musical ya con esta banser inteligencia musical grandes artistas son muy buenos a mi me encanta tocar tan buenas pero no las he tocado bien porque no tengo vida o sea no soy bueno me gusta pero no sé bueno yo recuerdo que usted lo tocaba demasiado bien no pero no llevo el ritmo no llevo el ritmo no tengo inteligencia o sea a mi me gusta pero no tengo inteligencia musical pero hay un Ramón Orlando hay un Jorge Sierra hay un Johnny Ventura hay muchísimo buenísimo aquí que tienen inteligencia ahora hay tres inteligencias tres que ahora van a tener su máximo esplendor pero vamos a tener que unirla las tres con respeto a la distribución ahí está la base económica del mundo en parte tú puedes dedicarte como empresa a hacer muchas cosas pero a nivel personal es importante en el consumo en la distribución tuya y de las otras personas que te van conociendo que puede ser parte de la plataforma número uno la persona tiene que saber sobre la inteligencia artificial si tiene una creencia en un dios en el universo debe desarrollar esperanza y fe debe tener sueños de que puede lograr algo en la vida la inteligencia artificial no sueña ni tiene esperanza no tiene esa inteligencia eso es tuyo y mío y de nosotros más nadie nos la quita no puede soñar por nosotros como tampoco puede utilizar tampoco puede utilizar un jabón para bañarse no puede utilizar una chaqueta ni una ropa interior no lo usa nunca eso lo usamos nosotros ahí va a estar la gran economía del mundo en el consumo y la distribución en el producto eso es existencial dos la intrapersonal cada día más tenemos que aprender aprender ser abiertos a aprender porque no no aprender Víctor estaba nadando y hoy le di una práctica como a 200 a 200 metros o más para Vladimir cómo respirar cuando estás en el agua unos ejercicios hindú milenarios 1, 4, 2 y le enseñé esa práctica entonces debe aprender todo el tiempo todos los días y por último el interpersonal debemos conocer personas todos los días en las redes hacer amistad con ellos servirles ayudarlos a guiarlos a un sitio donde ellos puedan ser productivos brindarles oportunidad el país el país va a tener muchas oportunidades para crecer tenemos una ventaja el turismo el turismo nuestro en la punta de lanza va a resurgir cuando se abran los vuelos otra vez va a resurgir porque aquí sobre todo hay un turismo de salud y aquí la gente tiene que venir a tomar el sol con la vitamina D para el sistema inmunológico por eso que la mayoría de las condiciones que se dan ahora que se dan alrededor del mar y la gente va a seguir haciendo turismo para la República Dominicana es una tabla de salvación pero eso es no y también el hecho de estar tanto tiempo encerrado lo va a motivar a querer salir y conocer el mundo más lo que no hicieron antes lo van a querer hacer ahora o sea que eso va a estar bueno pero en lo interpersonal nosotros podemos sentir podemos tener empatía podemos captar las emociones de las demás personas y los motivos darle un abrazo a decirle yo te aprecio yo sé que tú puedes eso no lo hace la inteligencia artificial con esa conexión de corazón nosotros si podemos hacerlo podemos acompañar a alguien cuando tiene esperanza de que puede lograr sus metas y sueños gracias a Dios cuando tu papá me enseñó lo que nosotros ya hacemos yo me quería ir para Estados Unidos porque no quería seguir trabajando como empleado en el país y él me enseñó a desarrollar un poco la imaginación en lo existencial de que podíamos hacer lo que queríamos hacer en el país sin tener que irnos de aquí gracias a Dios que yo me llevé de Víctor y Julia así y hoy Ana y yo y mi familia disfrutamos disfrutamos de una vida para mí espectacular porque trabajamos aislados se puede decir más de 20 años y pico esto que está pasando ahora no es nada porque tenemos 20 años y pico trabajando desde la casa que rico aquí aquí ya como para los comentarios finales aquí están sus hijos mis hermanos aquí comentando la doctora Liliana Reynoso mi hermana o sea que tenemos que aprovechar de aprender a ganar ingresos con productos de consumo masivo y su hijo mi hermano también Gilberto Reynoso hijo Gilbert excelente comenta también saludó nuestra gran líder Olaya y otra también Robin Robinson también saludó también nuestra hermana también comenta el turismo de salud aquí es muy bueno somos un punto de referencia José Fines Piñones un gran abrazo y el doctor también doctor Manuel un gran abrazo que está ahí conectado dice excelente el doctor Diego Emilio punto salvador dice mil gracias Gilberto excelente información saludos de Puerto Plata un abrazo también a Marcelo Cera también Ángela también que está ahí Carlos provisional líder gran líder Santiago excelente mi líder padre y abuelo 100% y nuestro padre comenta como comentario ahí muy todo todo esto excelente pero que creo que la persona le ha gustado también su otro hijo se manifestó el artista marcial Arturo ahí también están están viendo y Karina también un gran abrazo a todos y ya como comentario final lo voy a dejar con usted para que de esas últimas palabras un gran abrazo a todos y a todos los que están conectando muchísimas gracias por participar de todos estos conversatorios también gracias a Tati gracias a Wilfredo a Samari Group de Puerto Rico muchísimas gracias un gran abrazo a todos aquí lo dejo el líder para que dé sus palabras finales e invitarlo a un siguiente conversatorio que también me decirle un gran abrazo a nuestra madrina ahí sin desperdicio e invitarlo al próximo conversatorio muchísimas gracias por nuestra invitación y paciente informado dice que Dios es su hija adoptiva también gracias gracias a todos yo quiero lo mejor para cada uno de ustedes sea que quiero que sean parte de ese pastel tan rico de poder vivir en la familia con la familia disfrutando ayer llevé al nieto con el con el cherno Randy oye qué momento tan mágico poder estar con sus nietos abuelito abuelito y poder llevarlo a nadar mar abierto oye qué rico con la edad mía la gente creo que yo soy un niño cuando estoy en el mar abierto no entiende cómo es y yo quiero que tú seas parte de esta familia creciendo y cambiando vida y que sepas que vienen tiempos mejores que lo que hemos vivido hay muchas oportunidades y tú puedes ser parte que no estén tan mágica muy tan mágica ni que no estén tan mágica y que no estén tan mágica Gracias.